qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez para hablarles de las anticlaves o mejor dicho las claves de arriba y las claves de abajo ustedes las colocan donde quieren son 8 claves son 8 factores que pueden decidir la pelea especialmente dentro de las posibilidades que se le pueden adjudicar a calvin smith de que pueda llevar esta pelea a la distancia y si se quiere tener alguna posibilidad de que le vaya mejor que como le está yendo en las casas de apuestas todos sabemos de que donde mejor lo están viendo a calvin smith en su desempeño en esta pelea lo están poniendo 4 a 1 por debajo de canelo álvarez en algunos lados el favoritismo es abrumador del mexicano 6 1 e inclusive 7 1 es decir son muy pocos los que confían en una probable victoria de calvin smith hay muchos factores que inciden para esos malos augurios pero fundamentalmente el poco plazo que ha tenido para preparar esta pelea puede ser quizás el factor predominante en la elección de los apostadores de todas maneras estamos en la cuenta regresiva de una cartelera totalmente anormal el viernes recién vamos a saber fehacientemente quiénes son los que integran el relleno de la cartelera ya se cayeron algunos como el rey martínez como diego pacheco el tema de la pandemia puede tener algún tipo de incidencia todavía y se puede caer alguno más había rivales que no tenían que no sabían contra quién iban a pelear necesariamente es una cartelera organizada de forma muy alocada en tiempo récord y donde el único que sabía que iba a pelear el 19 era canelo álvarez porque él eligió la fecha el resto se ha enterado incluso de los que van a tener que ser parte de la cartelera se han enterado en estas últimas horas y quizás existan rivales de los que van a pelear que ni siquiera saben que van a estar en esa cartelera por eso el viernes se van a saber muchas cosas calvin smith no es el favorito en las casas de apuestas y la pregunta que nos hacemos es existen factores que puedan perjudicarlo beneficiarlo de forma tal que puedan alterar lo que dicen las previsiones hemos elegido estas ocho claves que quizás puedan tener alguna incidencia sin duda el alcance de calum smith es un factor totalmente diferente a todo son casi dos metros que tienen su extensión de brazos lo que traducido a la hora de la pelea significan unos 10 centímetros aproximadamente de territorio al cual no podrá acceder debido a esa distancia canelo álvarez el problema con la distancia en el brazo de calvin smith que puede significar digamos que en la mirada de cualquier analista un factor que va a decidir la pelea poco va a decidir y existe para ello una razón muy poderosa calvin smith no es un hombre que lo utilice en demasía el jab no es un hombre que tenga que en el pasado reciente haya tenido que recurrir a esa distancia para mantener fuera de su círculo de acción a uno de sus rivales porque siempre smith fue el hombre que llevó el peso de la ofensiva además de tener esos brazos tan largos y esa altura de un metro 91 normalmente ha sido el que pone presión el que acosa es él a través de esa distancia nunca la ha utilizado de forma defensiva con un jab que le permita crear una barrera a por la cual no pueden entrar sus rivales y prueba de eso está en su última pelea contra john rider vamos a tener en cuenta que sí que era un zurdo canelo no es un zurdo eso tal vez lo complicó pero rider le rompió la distancia y cuando entró a pelear adentro realmente le dio muchos problemas no se lo podía sacar de arriba recibió muchos golpes y fue una pelea que pudo haber perdido precisamente por esas dificultades no sabemos si va a tener las mismas dificultades desde el punto de vista de que canelo no pelea igual que rider cuidado canelo es se ha ido convirtiendo en un hombre técnico en un hombre que que digamos especula mucho con la estrategia del rival él ha ido imitando cosas de floyd mayweather no sólo fuera del cuadrilátero sino también arriba y en ese sentido él tiene algunos detalles que no tienen nada que ver con rider por eso esa pelea no se puede tomar estrictamente como una referencia pero la distancia en el brazo de calme smith va a ser decisiva o quizás pueda ayudarlo a llegar hasta el final de la pelea rompiendo muchos pronósticos si sabe utilizar su alcance y evidentemente hoy por hoy eso es una gran duda la segunda clave es es una clave de esas que normalmente el fanático dirá esto no puede ser considerado en ningún análisis porque rehidratación rehidratación no incide o ni si incide mucho vamos a empezar porque en el caso ahora vamos a tener otra clave con el corte de peso pero la rehidratación es fundamental el hecho de que no existe una cláusula de rehidratación comienza a jugar a favor de calme smith evidentemente el hecho de que una vez cumplido con el pesaje pueda empezar a rehidratarse a recuperarse a ingerir alimentos y fundamentalmente líquidos que le le permitan ganar peso recuperar peso es muy importante el punto es que no sabemos hasta cuándo él podrá recuperar fortaleza y volver a su nivel no sabemos de qué manera esa rehidratación podrá realmente ayudarlo en función de cómo haya llegado del corte de peso por esa razón si hace una buena rehidratación y esa rehidratación lo mejora en su regreso a la 185 a la 190 libras que es su peso normal vamos a tener otro factor que podría ayudarlo a calme smith a hacer una pelea más pareja todo depende de cómo sea esa rehidratación esas 24 horas que van después del pesaje hasta la pelea por ello esta segunda clave es muy importante y la tercera clave son las cuatro semanas de corte de peso cuatro no son ocho normalmente el corte de peso se realiza en un período muy largo y en un período muy extenso muy controlado y paso por paso para no afectar la integridad física la salud y no colocar en riesgos al púgil que tiene como en caso que cortar quizás mucho más de 20 libras y lo tiene que hacer en poco más lo tuvo que hacer en poco más de tres semanas esto no es un tema menor los propios especialistas aconsejan esto realizarlo de manera paulatina ustedes tienen allí en mi página web una serie kilos mortales donde tengo varias entrevistas a médicos a entrenadores a nutriólogos donde todos dicen lo mismo el proceso de deshidratación el proceso de eliminación de algunos alimentos básicos para ir reduciendo el peso poco a poco del púgil que debe cortarlo para llegar al peso divisional muchas veces están poniendo en riesgo su vida e incluso sus consecuencias si hay un mal corte de peso las puede sentir luego en la pelea porque va a carecer de reflejos va a tener menos asimilación va a tener menos resistencia a los golpes y un mal golpe lo puede matar no será la primera vez que esto ocurre ha ocurrido en otras oportunidades entonces el corte de peso es un tema fundamental que le hayan dado solamente tres a cuatro semanas para que cortara el peso desde todo punto de vista es una locura se aceptó esta pelea seguramente por dinero pero hay que tener en cuenta que es mucho el riesgo que corre alguien que tiene tanto tamaño alguien que tiene que cortar tanto peso para llegar a ese peso divisional de las 168 libras en consecuencia si ese proceso se ha cumplido con normalidad si él ha llegado en condiciones de realizar una buena rehidratación sin el lastre de un mal corte de peso aquí tendríamos otro factor que ayudaría a que de smith pueda afrontar esta pelea con condiciones al menos de hacer la pareja y llegar a la distancia y la cuarta clave es una de esas anticlaves que ustedes no van a ver en ningún lado y establecen dos parámetros el de la conformidad y el de la rebeldía y esto es muy sencillo cuando hablamos de rebeldía decimos de aquel hombre que llega en condiciones anómalas que llega deshidratado que llega con dificultades para enfrentar a su rival pero lo hace con el amor propio de aquel que no quiere dar por perdida una pelea que de antemano estaría perdida esa rebeldía no sabemos si la tiene calum smith por el otro lado puede tener la conformidad por ejemplo como la tuvo sergey cobalet cobalet sabía que no podía ganar entonces desde el momento que firmó y que aceptó la pelea se despreocupó totalmente de la misma subió a cumplir a recibir su cheque y listo en las ocho semanas esas exactas que tuvo entre la pelea con yard y la pelea con canelo hizo poco y nada de gimnasio no se preparó convenientemente su única preocupación fue dar el peso les aceptó las cláusulas les aceptó lo que fuera es lo que quería era ganar su dinero y encima de eso le pagaron dos millones y medio de dólares a través de dos peleas que todavía los tiene que cobrar o sea él es un hombre feliz porque sobrevivió a esa experiencia su imagen quedó totalmente deteriorada pero poco y nada le ha importado a sarjai cobalet el dinero pesó más que cualquier otro tipo de orgullo de boxeador su legado quedó manchado tampoco le importó y no sabemos cómo es el tema con calum smith él viene de una familia de boxeadores su hermano perdió con canelo álvarez quizás eso es un incentivo para tratar de rebelarse a los problemas físicos que pueda tener a la hora de la pelea y con esa rebeldía empareja las acciones por eso esta es una clave muy importante la quinta clave tiene que ver con la verdad oculta ustedes dirán allí está de nuevo pilati con sus especulaciones y no son especulaciones presten mucha atención a la hora de firmar el contrato no estaba eddie her estaba el abogado del grupo de calvin smith sabemos por eddie her si no nos mintió que no hay cláusula de rehidratación pero no sabemos qué es lo otro que hay porque las cláusulas y todo lo que allí se habla es confidencial no sabemos lo que acordaron no sabemos lo que le ofrecieron a calum smith sabemos que hay una cláusula de revancha que sólo tiene que ver con smith es decir se cedió por algún lado se lograron beneficios por el otro pero no sabemos qué fue lo que se dio calum smith y quizás lo que haya cedido es fundamental para que canelo le gane la pelea ustedes me dirán que eso es simple especulación si lo es pero no sabemos lo que allí ocurrió en este caso no es especulación es una hipótesis de lo que sabemos que ocurrió pero no tenemos claro cómo fue que ocurrió por esa razón la verdad que pueda estar oculta en la firma de los contratos es una clave fundamental para decidir quién puede ganar o perder o para después darle la razón a lo que temíamos a la hora del resultado de la pelea la sexta clave tiene relación con las posibilidades de cada uno esta afecta a los dos o beneficia a los dos el óxido y la inactividad es del mismo tiempo para los dos hace más de un año que los dos no pelean evidentemente se han mantenido en el gimnasio se han mantenido entrenando porque los dos son atletas muy disciplinados no llevan mala vida fuera del cuadrilátero son hombres de familia que se cuidan mucho que viven una vida saludable y evidentemente por ese lado no hay ningún tipo de problemas el punto es que el óxido y la inactividad afecta a unos y a otros no no sabemos si es el caso de esta vez de canelo o de calma smith por esa razón esta clave es importante pero en este caso no tiene nada que ver con uno solo tiene que ver con los dos al que afecte más seguramente lo perjudicará más a la hora de establecer un buen o mal desempeño en la pelea del sábado y aquí tenemos otra de esas anti claves que son un poco imprevistas inesperadas y es el tipo de canelo que vamos a ver en qué modo va a pelear canelo vamos a ver ese canelo que es una especie de iron man que se ve debilitado a la hora del pesaje y a la hora de la pelea es un hombre duro fuerte con el cuello más ancho de lo normal que recibe golpes como recibió contra gennady golubkin que no le hacen nada o por el contrario vamos a ver aquel canelo que enfrentó a chávez de júnior un chávez júnior que fue totalmente deshidratado parecía un zombi en aquella pelea porque tuvo que bajar a 164 libras no pasarse de eso no cobraba entonces chávez subió prácticamente a cobrar su cheque también sin embargo canelo no pudo lastimarlo seriamente no pudo noquearlo es decir lo llevó a la distancia pese a todas las ventajas que le dio chávez y no fue el canelo duro y fuerte que vimos en otras peleas por esa razón hay dos canelos uno que sube muy duro que aguanta todo que tiene un golpe duro que tiene una metralla muy fuerte y otro que sube allí como un boxeador normal como el que enfrentó a chávez cuál veremos este sábado no sabemos pero de acuerdo a la versión que veamos evidentemente uno va a tener mejores posibilidades de noquear rápido del otro me refiero a ese otro que no pudo noquear a chávez y la última clave es la más importante tiene que ver con el tipo de jueces que va a tener esta pelea no está todo muy claro el equipo de cal un smith especialmente su entrenador joe gallagher quería un juez británico en el medio porque no confían de los jueces que tenga canelo álvarez que sabemos todos que en el pasado lo han beneficiado y evidentemente los jueces de hoy son son seres de carne y hueso tienen sus cuentas en las redes sociales algunos hablan bien de un boxeador hablan mal del otro quizás a uno tiene su propio libra por libra algunos tendrán la foto de canelo álvarez en su en su cuenta de facebook y dirá abiertamente que canelo es un gran boxeador habrá alguien que diga lo contrario no lo sabemos pero los jueces son influenciables y ahora está el cmb metido de por medio es decir no sabemos si van a ser jueces del cmb y de la amv o van a ser jueces independientes no sabemos a quién los que estén allí en a la hora de la pelea para qué lado van a estar pero lo que sea todo va a estar alrededor de canelo álvarez que es la figura cumbre de la amv y el cmb calvin smith es una suerte de invitado de piedra los jueces son influenciables y pueden influenciar directamente el resultado de la pelea si la misma se va a la distancia entonces lo que hagan los oficiales en el ring tiene fundamental importancia por eso esta es quizás la clave más importante en caso smith haga una buena pelea y la lleve hasta la distancia